Te chorro, ¿te importa si invito a un amigo? ¿Tú no tienes amigos? Hola. ¿Te cae bien Fernando? ¿Sí te da confianza? ¡No quiero! ¡No quiero! O sea, ser hombre no significa cambiar con cada cosa que te vas poniendo, es el contrario. Eres quien. Cuando estamos escribiendo la peli, la verdad es que no estamos pensando en eso. Creo que estas categorizaciones son más... Llegas a un punto donde tienes que comercializar la película. Creo que al final el cine, desafortunadamente para mí, pero en la realidad es un arte que se comercializa como entretenimiento. Entonces, creo que es este catálogo que luego tienen que asumir las películas como para comercializarse. Y entonces, a pesar de que cuando estamos escribiendo no estamos pensando en hacer un coming of age. Que de hecho es curioso porque es un subgénero que ni siquiera tiene traducción al español. Es raro, ¿no? Es como que película de maduración o algo así. Creo que en ese sentido después nos dimos cuenta que sí se ajusta más o menos a las características de ese subgénero. Y entonces, cuando empezamos a buscar financiamiento, a tratar de hacer aplicaciones para fondos y demás, pues tratamos de enmarcarla dentro de ese género para que fuera más rápido, la lectura fuera más rápida de qué tipo de película era. Pero bueno, no era algo que estuviéramos conscientes a la hora de escribir. La verdad es que esta peli nace de los personajes. Siempre me ha costado como trabajo empezar a trabajar un guión a partir de una premisa dramática o a partir de un tema. Siempre se me echa un poco arrogante como decir, a ver, yo tengo un mensaje, yo tengo un tema del que quiero hablar y voy a venir a dar una opción. Entonces, me parece, bueno, al menos el dogma en esta película fue tratar de partir de los personajes, crear unos personajes que fueran complejos y contradictorios y después más o menos con cierta intuición que tuvieran características que después los hiciera chocar y después obviamente ponerlos en una situación de conflicto y un poco, pues no empezar a decir, bueno, quiero hacer una película sobre el complejo de Dipo o quiero hacer un coming of age, sino poner a estos personajes en esa situación y ver un poco sus acciones a dónde los arrojaban, a dónde los llevaban y un poco la idea es que ellos y no el guionista fueran los que se forjaran su propio destino. Entonces, creo que todo esto viene, todas estas acciones vienen de tratar de encontrarles esta complejidad. En ese caso particular que mencionas, pues es un chico que está buscando un nuevo hogar, que tiene un hogar que se ve amenazado por un intruso y entonces él tiene la necesidad de encontrar otro lugar al cual pertenecer. Entonces, es una especie de evasión de un chico tratando de formarse una nueva vida. Creo que aquí también buscamos personajes que estuvieran conducidos, o sea, buscamos crear personajes que fueran extraordinarios, pero que no dejaran de ser verosímiles, que estuvieran conducidos por pasiones realistas, como tú bien decías, con las que la gente de a pie se puede identificar. Al final, pues es un conflicto bastante clásico, que es dos hombres enamorados de la misma mujer. Es como el conflicto más viejo que existe en el cine y en la vida en general, supongo. Y bueno, pues también bajo la premisa de que no creemos que la gente, además de los sociópatas, pues que actúe mal, que quieran hacer el mar porque sí. Entonces creo que aquí tenemos unos personajes que todos, desde su punto de vista, quieren hacerlo lo mejor que pueden y todos quieren formar parte de esta familia y simplemente tienen lenguajes distintos para lograrlo, ¿no? Entonces ahí hay choque. Entonces consideramos que si el padrastro era un villano y llegaba y de entrada empezaba a socavar al niño y viceversa, pues eso no iba a ser tan complejo en términos dramáticos. Nos parecía más interesante que los dos tuvieran el mismo objetivo, que es hacer una familia, pero formas distintas de tratar de lograr lo que iban a chocar. Entonces en ese sentido, pues es en pos de que los personajes sean más complejos, como yo creo que es la gente con la que yo me identifico o las personas que yo soy, y más bien que pequen de torpes y no de sádicos o de malos, ¿no? Y de la música, pues, digo, siempre a mí me cuesta mucho trabajo realmente ponerle música a mis trabajos. Creo que siempre que tengo que ponerle música es porque algo no está funcionando, ¿no? Entonces aquí, pues me pareció que los actores daban la emoción que se quería lograr. En algún momento se pensó, pero vimos que no era necesaria, ¿no? Que no necesitábamos ni reforzar la emoción ni contradecirla, ¿no? Porque ahora hay toda una escuela de musicalización que es como poner el tono distinto de exactamente lo que está sucediendo, pero bueno, tampoco lo consideramos necesario. Y también, bueno, hay tres canciones que suenan, ¿no? Dos que son meramente extradiegéticas y una que se repite un par de veces, que es, digamos, como el tema de esta relación simbiótica madre-hijo, que se vuelve muy importante. Y bueno, también consideramos que si la película estaba desprovista de música, esta canción en particular iba a adquirir mucha más importancia a nivel del drama, ¿no? Bueno, pues tiene sus ventajas y sus desventajas hacer una película dentro del esquema de la ópera prima del CCC. Creo que la ventaja es que, pues al final CCC, que además de ser una escuela de cine, es la productora más grande de México, creo, ¿no? Pues bueno, tiene toda una infraestructura que si bien es de tintes académicos y escolares, pues bueno, hay algo ahí que te va a asegurar que vas a terminar la película. Tiene todo un engranaje que te da ciertas facilidades, ¿no? A niveles como administrativos, prácticos, académicos, de equipo y demás. Y bueno, y por el otro lado creo que también sus ventajas son las mismas desventajas, ¿no? Y al final es una película que es bastante industrial para el poco presupuesto que se tiene. Es una película donde tú tienes que llevar sindicatos y se cobran horas extra y hay un sindicato de técnicos, hay un sindicato de actores. Entonces, en nuestro caso, la locación estaba una hora y media de la escuela. Entonces, era una hora y media de traslado, una hora y media de regreso, una hora de comida y el chico podía filmar diez horas, ¿no? Entonces, realmente teníamos muy poco tiempo para filmar, que tal vez si hubiera sido otro esquema, pues hubiéramos podido negociar diferentes tiempos, y hubiéramos tenido un poco más de chance de filmar y de explorar más. Es mitad, es al final una película que es mitad industrial y mitad académica. Entonces, tienes a los chicos de cuarto año haciendo su servicio social, ocupando distintos puestos dentro de la película. Y eso, pues bueno, por una parte te da el ímpetu de gente joven, que tiene muchas ganas de hacer las cosas, de aprender, pero también hay mucha inexperiencia, ¿no? Que hay que ir acoplando, ¿no? Yo mismo, la fotógrafa, Sarasvati, pues también, como bien dices, era nuestra primera película. Entonces, el crew estaba mezclado entre estudiantes y gente debutante, con gente muy experimentada, como el de los efectos especiales, ¿no? Alejandro Vázquez, ¿no? Que es, entre otras películas, hecho Rapper y Furioso y Roma y demás. Entonces, o Gil es el asistente de dirección, que bueno, ya lleva muchas pelis de asistente de dirección. Entonces, era un crew híbrido que, pues era interesante, pero a veces, digo, retrasaba por tiempos, por la propia inexperiencia y demás. Entonces, como que las mismas desventajas eran ventajas también, ¿no? Es como que, como todo, había blancos y... Que no había blancos ni negros, era como grises, ¿no? Hola a todas y todos, soy Rodrigo Ruiz Patterson, soy el director de la película Blanco de Verano, que ya está en salas, y los invito a verla aquí a mi cine favorito, La Cineteca Nacional. Esta es la historia de Rodrigo, un adolescente solitario y rebelde de 13 años, y cómo cambia su vida cuando su madre lleva a su nuevo novio a vivir a la casa. Esta es una pequeña película existencialista, hecha con poco dinero, pero con mucho corazón. Y con la que todos y todas las que hicimos esta película, creemos que la gente de a pie se puede identificar. No se la pierdan.